Son personas que igual, me imagino que de esas, así como te explico, se perdieron, algunos consumieron alguna droga, se perdieron, perdieron, no sabían ni quién eran, de esos tenemos dos, la mamá ya está sabido de aquí, bueno, encontramos a su hija y se la hicimos llegar hasta San Luis Potosí. La otra persona, era una persona de la Guanajuato que pues estaba un poquito malito, no tomaba medicinas y bueno, él quería irse no sé qué, se va y con sus papás que me contactaron también lo empezamos a difundir por todas las centrales en vida, primero buscar en vida a él y si lo encontramos por Guadalajara, una central allá, bueno, en la central de Guadalajara, alguien por allá lo rastrea, ya ven que sea la misma persona y bueno, ya también él llega a casa. Ellos son las tres personas con vida y ahora Pedrito y ellos en cuestión de vida, no sé qué estén haciendo, pero nosotros seguimos en eso, seguimos nosotros, luego empezamos a buscar en vida hospitales, cárceles, anexos, todos los puntos que también sabemos que se juntan, chavos, vamos, preguntamos y tratamos de averiguar, no, a ver este, dónde encontremos y sí, 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 han aparecido muchas gentes que, híjole, pues la verdad son consecuencias de eso, de las drogas y se pierden y todo, pero sí, hay que buscar y vamos a encontrar personas, nada más que sí deberíamos de echarle más ganas y ellos nos deberían de apoyar, teníamos una búsqueda que se suspendió en San Miguel de Allende hace 15 días, todos los colectivos en vida, se suspendió por lo de la pandemia, entonces aquí te das cuenta, pues también para nosotros el tiempo cuenta mucho, también eso es lo que quiero, que ya también empecemos con aquí, pero ya han visto ustedes que sí hay bastante trabajo, ahorita lo que acaba de salir de Juventino Rosas, ¿verdad? apenas, creo que otra vez vamos a regresar a Juventino Rosas a limpiar bien y posteriormente, pues ya entre todos decidimos qué punto sigue, pero eso lo vamos a ver hasta el 30 de abril que tenemos la reunión con la fiscalía en Guanajuato.